Gracias, señor presidente. Señorías, amigos, amigas. La semana pasada expliqué brevemente por qué desde el Grupo Confederal defendemos promover nuevos modelos de gestión pública participativa en una materia tan sensible como es la gestión de los servicios de agüesaneamiento. Muy brevemente les diré que, como dije entonces, las cosas más importantes de la vida, desde mi punto de vista, como es el agua, como es la gestión de los servicios de agüesaneamiento vinculados a derechos humanos y derechos ciudadanos que por su propia naturaleza deben ser de acceso universal, no es propio que se gestione desde la lógica del mercado. Y no porque esté en contra de la lógica del mercado, sino porque no es la herramienta adecuada, sino que debe hacerse desde principios democráticos de transparencia y participación ciudadana. Pero, miren, no voy a centrarme en este tema, en esta discusión sobre el modelo público-privado. Lo que les voy a proponer en la moción que presentamos y que les traigo a esta Cámara son tres cuestiones clave. Voy a rehuir, no voy a entrar a ese debate que, ya digo, está muy fuertemente ideologizado. Voy a centrarme en tres cuestiones clave que entiendo deberían ser, pueden y deben ser de consenso para la amplia mayoría de esta Cámara. Transparencia, lucha contra la corrupción desde las competencias que nos incumben como Cámara y empoderamiento del municipalismo democrático. En el tema de la transparencia, permítanme una rápida anécdota personal. Estaba fuertemente involucrado hace ya años, cuando se crean las primeras sociedades estatales de agua en una petición de documentación a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y me encontraba con lo que suele ser habitual, dificultades, pero yo sabía, y el funcionario de turno que me atendía sabía, que la ley estaba a favor de la ciudadanía y que tarde o temprano se tenía que dar esa información. En un momento determinado me dicen, no, mire, si arrojo estas cuestiones las lleva ya a Acuaebro, que era la empresa pública que se gestaba a nivel de la cuenca. Y fui a Acuaebro. Y planteé lo mismo. La respuesta la recuerdo perfectamente. La cara del señor que me recibía decía, pero usted sabe a dónde ha venido. Yo, sí, a Acuaebro, ¿no? No, no, miren, esto es una empresa. Esto es como si usted va al BBV a pedirle información sobre las claves de su negocio. Esto es una empresa. Digo, sí, pero es pública, ¿no? Sí, sí, es una empresa. Es decir, no entro más en el tema, pero lo que ha supuesto estas empresas, estas sociedades estatales de agua ha sido un oscurantismo feroz. Han hecho opaca la gestión de una cuestión tan importante como las inversiones públicas en materia hidráulica. Y esto ha llevado a las consecuencias que conocemos de corrupción. Por eso nosotros, en esta cuestión, lo que planteamos inicialmente en la moción es desmantelar estas sociedades estatales de agua, simple y llenamente. Aunque es verdad que somos conscientes de que no es sencillo, es complejo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estas sociedades estatales no solo han hecho oscuro y han facilitado e incentivado la corrupción de la que hablábamos el otro día, sino que son una tapadera de un déficit público abultado y oculto. Un déficit público derivado de inversiones en grandes obras hidráulicas que se caracteriza internamente como irrecuperable. Sencillamente porque los usuarios no van a pagarlo. Y lo sabemos. Y lo sabemos. Algún día Europa nos llamará la atención sobre esto y pondrá un poquito de orden. En todo caso, eso ciertamente complica. No podemos de un plumazo barrer estas sociedades estatales, aunque yo insisto en que debemos mantener ese rumbo, esa perspectiva. Por eso, en todo caso, recogemos y aceptamos la aportación prudente del Partido Socialista y nos vamos a centrar en la moción que va a resultar en una propuesta que es mucho más sencilla y muy elemental. Exigirle, demandarle al Gobierno que escuche y cumpla la recomendación explícita del Tribunal de Cuentas en 2014, que de una manera explícita recomienda replantear la existencia de estas sociedades. Replantear es abierto, de acuerdo, hagámoslo abierto. De entrada, eso sí habrá que instruir una serie de condiciones y normas para que desde esas sociedades estén abiertos a unas normas de transparencia y de control público equivalentes a las que rigen en la Administración Pública. Y por ahí va un poco la transacción que hemos preparado con el Partido Socialista y a las demás fuerzas. En esa misma línea proponemos estudiar, fíjense, moderadamente, estudiar la progresiva transferencia de competencias de gestión que llevan hoy esas sociedades estatales a instituciones públicas que tienen propiamente las competencias en esas materias. Y les pongo un ejemplo. Fíjense, tiene sentido, y lo digo por encima de partidos e ideologías, tiene sentido que el servicio de aguas en alta de la ciudad de Zaragoza y de los municipios de su entorno sea gestionado desde una empresa que está en Madrid que se llama ACUAES. No tendría más sentido transferir esa competencia pública a esos ayuntamientos. Y, en todo caso, no en acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que depende de Madrid, pero está en el territorio, por lo menos. Parece razonable. En esa línea vamos. Respecto al canon concesional, como un pago de las empresas concesionarias a los ayuntamientos de libre disposición, simplemente me remito a lo que han hecho los franceses, en la ley de transparencia y de lucha contra la corrupción. Eliminarlo. Pero en nombre de hacer las cosas pautadamente, digamos por lo menos que si hay compensaciones de ese tipo, que no sean de libre disposición y que reviertan obligadamente en los servicios de agua y saneamiento. Por último, en lo que se refiere al reto del saneamiento, respecto al cual el Reino de España está seriamente apercibido de fuertes sanciones en un futuro no muy lejano, proponemos, pedimos al Gobierno que considere seriamente una inversión pública seria en los próximos presupuestos que permita empoderar a los ayuntamientos rurales en el cumplimiento de este reto que les desborda. Miren, en Aragón tenemos una experiencia negativa que lo dije el otro día y voy acabando, la estafa del Pirineo Aragonés. Más de 100 pueblos para los que había una partida de 140 millones, más de 140 millones que vino del Gobierno estatal a la Comunidad Autónoma para que se hicieran las obras del Pirineo, las obras de las depuradoras, como obras de interés general del Estado. Esos 140 millones no se emplearon en eso, se dispersaron en otros usos y hoy esos ayuntamientos son castigados por el Ministerio con multas por no tener unas depuradoras que el propio Ministerio tenía que haber garantizado. Y acabo. En suma, en una cuestión tan sensible como los servicios de agua y saneamiento, repito, tres claves fundamentales. Transparencia, lucha implacable contra la corrupción y empoderamiento municipalista. Nada más. Muchas gracias.